Edificio Live, con una inmejorable ubicación en el barrio cívico de Santiago, a pasos de líneas 2 y 5 del metro, con accesos expeditos por autopista central y costanera. Con un equipamiento de primer nivel, quinchos, terraza y piscina panorámica, entre otros. Departamentos de uno y dos dormitorios que sobresalen por sus logradas terminaciones. No esperes más y conviértete hoy en un inversionista con Edificio Live. Invierte seguro, invierte en Edificio Live. Edificio Live.